que nos envió el amigo Pedro una calle que está en mal estado en el barrio Villa Linda vamos a ver si Ángel me la pone no le llegó a Ángel, pero y como va a ser bueno pues yo la voy a poner aquí, vamos a ver en que estado es que está es pidiendo que las autoridades vayan en auxilio de esa zona porque la verdad es que, vamos a ver, vamos a ver ya, ya lo puso, miren, miren dile que les de algo vean señores, la precaria que estamos viviendo aquí miren, como estamos en la calle aquí que no podemos salir miren 16 años luchando con este pobre barrio que lo que tiene son 200, 300 kilómetros de la calle y lleva papeles donde el síndico atención, si yo ahí está y las autoridades las autoridades, porque yo no creo que yo creo que la sindicatura no tiene la capacidad quizá para eso pero el Ministerio de Obras Públicas y el gobierno central si pudieran tener los recursos para asfaltar todas esas calles en un programa de asfaltado que normalmente hace el Ministerio de Obras Públicas pero la verdad que están en mal estado si ellos merecen una mejor situación bueno, señores y el periodista Miguel Guerrero hoy en un artículo que escribe, habla de los irritantes y es verdad privilegio con que cuentan los senadores y los diputados de la República Dominicana privilegios que están por encima, señores y la gente le ha permitido a esta gente y más como dice Miguel Guerrero en medio de una pandemia donde se pone de manifiesto la pobreza de una gran parte de los dominicanos y estos horocones, señores con esos salarios de lujo le dan dos exoneraciones abiertas que pueden traer como siempre yo he dicho aquí hasta un avión de cuatro gomas sin pagar impuestos que lo que hacen es ¿sabes lo que hacen? que la venden la venden personas más se den en este país de las injusticias el país de las injusticias de las inequidades el país de las desigualdades es un abuso y una provocación a un pueblo que está pasando la de Caín que estos señores tengan tanto privilegio le dan dietas le dan viáticos miles de pesos en viáticos para ir a las sesiones, señores que se supone que es su trabajo oigan, para ir a las sesiones hay que pagar la parte de su suedo de trescientos mil y pico de pesos para ir a las sesiones hay que pagarle para ir a una reunión de comisión los diputados y los senadores igual que los regidores se dividen en comisiones la comisión de medio ambiente de medio ambiente comisión jurídica comisión de obra pública comisión policial comisión entonces por ello ahí a esas reuniones hay que pagarle señores esto es una cosa increíble buena tarde sí, buena tarde Omar adelante estoy escuchando de tu programa por cierto muy dinámico déjame decirte algo Omar con relación a lo que tú estás hablando ahí y lo que han llamado con relación a la sindicatura y los caminos pero quiero decirte una cosa a veces hay que coincidir con la realidad y es que en este país no se ha hecho más nada que en los gobiernos del PLD los gobiernos del PLD malo o bueno como usted quiera llamarlo pero es el partido que en el poder ha hecho algo tanto en los ayuntamientos como en el gobierno central da pena Omar que en este momento el país esté pasando tanta hambre no, pero déjame decirte tampoco vamos ahí no estoy de acuerdo contigo el país ha pasado hambre siempre porque el PLD tampoco resolvió lo del hambre eso no es verdad y hay que ver y ahí voy entonces en defensa del gobierno yo que ellos están pasando por una situación pandémica que no es culpa de ellos porque ahí no estoy de acuerdo contigo porque déjame decirte es verdad que los 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 perremeístas antes perredeístas pero aquí todos los partidos que han gobernado este país todo no me vengas tú a presentar el PLD que lo sacaron por ladrones lo sacaron por incapaz este pueblo lo sacó por eso entonces no me vengas tú a presentar como una parasea oye los tres partidos o los cuatro partidos que han gobernado este país entiéndase está bien ya yo entendí el mensaje tuyo los cuatro partidos entiéndase el reformista que duró 22 años con Balaguer el PLD que duró 20 años y el PRD duró 12 años y 7 meses y estos que llevan los PRM que es lo mismo PRD oye sinceramente han sido un desastre todos Silvestre Abreu Silvestre te pedí excusa no sé si escuchaste que tuve carro y ahorita fue que me lo entregaron muchos problemas lo recibiste que bueno me alegro lo recibí lo recibí un alternador malo tenía ay Dios me ha sido el carro mío también que estos vehículos son así son como nosotros como la gente así mismo no no y al principio del programa te pedí excusa porque te dije que eché día entero en eso si 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 no correcto de tu parte correcto oye Omar yo sé que tú hiciste el perículo que te pedí yo quiero decirle a la persona que yo nunca he sido militante del PRM para que lo sepa yo lo dije ayer yo dirijo una propuesta política de izquierda democrática que bien está definida ahora bien como tú acabas de señalar los peores de los ladrones y los criminales y los corruptos que ha tenido este país había que salir de ellos claro y eso no tiene moral para nada ahora bien entrando a esta realidad el pueblo tiene que prepararse porque nosotros tenemos que exigirle a este gobierno que le aportamos el voto gratuito a que cumpla con las obligaciones que tiene que cumplir si está el pueblo pero eso jamás de que pero eso de que usted le responde al poder o Juan Manuel Fernández no hombre no así mismo no hombre no así no entonces que es lo que hay que hacer que forjemos un gran frente electoral de izquierda democrática que es lo que necesita este país ahora el gobierno de Luis Abinader ha encontrado un tollo y está haciendo todo lo que ha podido y esa tesitura nosotros tenemos que reparar este gobierno porque está haciendo un gran esfuerzo y con todo y todo de adentro están bocoteando porque eso lo sabe todo el mundo y cuántos senadores va a terminar yo tengo claro como hay ahí termino que esos tígeres se llevan entre 700 y 1 millón de pesos mensuales claro más de ahí alguno es un abuso y eso es un crimen y eso es un abuso que nosotros no podemos poderar bajo ninguna circunstancia además de eso ¿qué han hecho con la cañada del diablo aquí? ¿qué han hecho con los heridos allá? ¿qué está haciendo el flamante presidente del PRN aquí el ingeniero que ha hecho ¿cuánto? no hombre no y si yo no ¿qué está haciendo por este pueblo? pero claro es así que los países no vayan a hablar no vayan a hablar eso de Cali ellos no pueden hablar nada ay mira ahora que tú dices Silvestre cuando se me quedó hoy porque estuve un pescance y lo narré al principio con el vehículo pero hoy frente al banco de reserva volví y se me quedó ay miro sí entonces uno de los que me ayudó fue una persona un amigo apellido Vido de los Aguayos que seguido de este programa y casualmente ahora que tú llamas mira se me iba a olvidar eso él me dijo Omar te voy a estar viendo di que los perremeitas de los Aguayos no han abandonado y no tienen y que estamos estamos cansados y estamos indignados a mi amigo Vido de los Aguayos que me ayudó esta mañana sí le dijo que dijera eso que lo han abandonado a los perremeitas de los Aguayos lo tienen abandonado gracias Ivete gracias Ivete entonces oigan lo siguiente yo diría que como aquí porque usted tiene que hacer como sociedad ciudadanía como aquí se han levantado movimientos como la marcha verde y la protesta de la plaza de la bandera señores este pueblo tiene que levantarse contra todos esos privilegios irritantes y abusivos de los senadores de todos los partidos y de los diputados de todos los partidos apenas cuatro cinco senadores y diputados es que han renunciado a el barrilito y a todos esos privilegios miren hay un diputado que era un infeliz señor no lo